Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. El Centro de Oficios de León y el Taller de Artes Plásticas arrancan el nuevo curso este martes con una oferta que abarca un total de 14 disciplinas en 41 turnos, dos centros diferenciados en los que desarrollar diferentes técnicas y también con objetivos distintos. Estos cursos, como os comentaba ahora mismo, pretenden desarrollar por una parte, sobre todo en el Taller de Artes Plásticas, las aficiones artísticas personales y consolidar una formación en el dominio de técnicas de oficios, etc. Y luego en el caso del Centro de Oficios es mucho más profesional y uno de los objetivos precisamente que entre en el mercado de trabajo profesionales que salen de ahí. El veterano Centro de Oficios de León cuenta con una trayectoria de 32 años en la búsqueda para consolidar la formación en el dominio de las técnicas de los viejos oficios que no cuenta con demanda juvenil en la actualidad. Seguimos funcionando bastante bien, pero ahora mismo no hay prácticamente gente joven que se quiere incorporar al mercado laboral. En la construcción hay muy poco movimiento en todo lo derivado, pues carpintería, forja y demás y nosotros ahora estamos abiertos a todo tipo de público. Aún así estos cursos cuentan con una gran aceptación. Tanto es así que en este momento hay 361 alumnos matriculados y todos los turnos completos excepto la especialidad de grabado y estampación donde aún quedan algunas plazas libres. Además, en verano se realizarán cursos de carácter monográfico con profesores de otras partes del mundo como el japonés Naoki Ikushima con la técnica kumiko. Gracias por ver el video.